Con toda la caca que hay en este capítulo, lo lamento mucho para todas las personas que tuvieron que atravesar el capítulo mientras comían. Voy a ser honesto, no tenía pensado comentar esta serie porque generalmente me gusta elegir una y stickearme esa, pero vi que varios de ustedes estaban emocionados con esta serie, así que dije, ¿por qué no darle un try? No prometo que voy a seguir toda la serie hasta el final, a lo mejor hago solo un video, o dos, o tres, pero hay una posibilidad de que no haga videos sobre toda la serie. Also, tampoco me acuerdo cómo se llama el protagonista y podría googlearlo ahora mismo, pero me parece más divertido intentar hacer un video de la serie sin saber el nombre del personaje principal, así que acá viene. Kaiju número 8, la serie con los paneos de ciudadanos más feos del mundo. ¿Qué concha le pasó a este tipo? ¿Que alguien lo ayude? Parece que acaba de ver a Tony Ferguson ser noqueado. Esta serie lleva a Kaiju en el título, así que adivinen qué es lo primero que aparece en la serie. Así es, una fanática de Taylor Swift. El monstruo gigante comienza a destruir todo a su paso en un ritual de ofrenda a su diosa. Y este es un mundo donde estos ataques de Kaiju son cosa normal, tipo, tienen sensores preparados para esto, tienen semáforos que cambian con la formita de Godzilla, y hasta tienen transmisión en vivo donde todas las personas del país pueden ver por Twitch cómo un equipo de jugadores de Airsoft caen a exterminar al bicho ese. También cabe destacar que en este mundo los jugadores de Airsoft pueden esquivar ataques de monstruos gigantes, mientras sostienen cañones de artillería muy muy pesada. Acá conocemos a una de las minas principales, cuyo nombre tampoco sé, pero le vamos a decir Miex, porque tiene mucha pinta de Zoreta. Miex es una de las capitanas más prestigiosas del país... No, no, ¿sabes que no? Es demasiado raro, mejor no hacemos esto. La pelotuda esta es re pro y todos saben que es pro, y es muy buena matando Kaiju. Pero nada de eso importa, porque ahora pasamos a seguir la vida de... ¿Quién forma parte del sector de trabajo donde se ponen a limpiar todo el desastre del cadáver gigantesco del Kaiju? Y por algún motivo la serie hace mucho énfasis en el intestino del monstruo y los personajes trabajando en el intestino, y que tan cagadas laburar ahí en el intestino. Jugo por Dios, vos me decís que toda la mitad del capítulo trata sobre el personaje principal en su vida, pero yo creo que hay más charlas sobre el intestino del Kaiju. En fin, nuestro protagonista, cuyo nombre definitivamente recuerdo, está inconforme con su vida. Se siente un choto porque él en realidad quiere irse a jugar Airsoft con la capitana Zoreta, que por cierto, conoce desde chico, pero él se convence de que ya se rindió hasta que un día conoce a un albino y lo salva de un mini Kaiju que sigue siendo bastante grande. Medio como que el tipo este... ¿Cómo mierda te llamabas, amigo? Medio como que el prota casi muere junto a su nuevo mejor amigo, pero son salvados por la capitana Zoreta que además de tener un traje de Airsoft y un super cañón francotirador también tiene un tigre blanco como si fuera Mike Tyson. El diseño menos sobrecargado, boludo. Cuando están en el hospital aparece uno de los bichos del Plant vs Zombies y le hace alguna cosa extraña al protagonista que ahora se vuelve un Kaiju. La historia se repite, boludo. Oiga los ghouls, se vuelve un ghoul. Oiga los titanes, se vuelve un titán. Y ahora el tipo que ve a los Kaijus, se vuelve un Kaiju. Sin embargo, el capítulo 2 comienza con... Kaiju, le puedo decir Kaiju al chabón. Empieza con Kaiju y el pan al vino corriendo del hospital donde el prota fracasa en controlar los nuevos poderes que su transformación en Kaiju le están brindando. Todas estas escenas están hechas al estilo clásico humor japonés donde los personajes gritan absolutamente todo cuando hablan y alargan las conversaciones con llantos y movimientos exagerados. No sé qué es lo que tiene esta serie con los desechos corporales pero Kaiju tiene que ir al baño y no lo puede evitar así que como no tiene órgano reproductor para hacerlo ¡El bicho orina por los pezones! Ahora yo entiendo que esto está hecho para ser gracioso pero todo el capítulo anterior estuvieron rompiendo las bolas con el excremento de Kaiju y ahora esto. ¿Por qué esta obsesión con pis y caca, boludo? ¿Qué es esto? ¿No es un shonen? Se supone que los adolescentes encuentran esto poco divertido en esa época. ¿Qué onda con eso? Los pibardos logran encontrar un lugar para refugiarse al mismo tiempo que aparece otra fanática de Taylor Swift en la superficie y ahora el protagonista parece capaz de sentir la presencia de otros bichos parecidos. Así que con mentalidad de héroe se encuentra a una nena que se estaba por morir y la salva usando sus nuevos poderes de Kaiju. En un momento golpea tan fuerte al monstruo que lleva de sangre al mismo tiempo que suena una música media épica que me pareció super mega fachero y me vendió muchísimo más la serie. Entonces ahora el prota junto a su amigo albino ocultan el secreto de que ahora uno de ellos se puede convertir en Kaiju. Pero a pesar de eso logran pasar el examen escrito para soldados y se van a la serie super contentos a su próxima prueba donde se encuentra una rubia zunderé. Aparentemente los trajes te dan poderes. Eso yo no lo tenía muy claro la verdad. En fin, con la introducción de este personaje termina el segundo capítulo. Estos fueron unos buenos primeros capítulos pero la serie me da muchas vibras a que está dirigida u organizada a los Soul Eater o Fire Force y a mí no me gustan mucho estas series. Hay un arco en Fire Force donde los miembros del cuartel de bomberos se pelean con el capitán de otro cuartel de bomberos y el líder de este último es muy fuerte cuando se enoja y persigue a todo el cast principal por el barrio para matarlos y después todos terminan amigados igualmente. Me hace acordar a los primeros capítulos de las quintillizas donde el chabón da 45 vueltas en el festival porque las minas se siguen perdiendo. No sé, es como re torpe. Y ahora no me acuerdo mucho de Soul Eater pero recuerdo que un alma saludable reside en un cuerpo saludable y una mente saludable. Pero después tenés tetas rebotando por todas partes y diseños súper sobrecargados para personajes que tienen un solo chiste y un solo rasgo de personalidad. La mina esta de Kaiju tiene un traje de Apple un cañón rifle láser gigante y un tigre de bengala blanco gigante. O sea, ¿por qué? Además esta serie tiene pinta de ser como estas cosas donde todos los personajes quieren ser cazadores de Kaijus y todos saltan y matan monstruos y son famosos y ¡Uuuu! ¡Aguanta dispararle a los bichos gigantes! Pero después te empiezan con esto de que matar Kaijus es una profesión peligrosa y todo es sangre y tristeza pero mientras tanto los pibes esquivan ataques de Godzilla dando piruetas. Yo sé que suena como que la estoy rejiteando a la serie pero es la primera impresión que tengo en base a solo unos capítulos por lo que puedo estar equivocado pero esa es la pinta que me da ahora. Habiendo dicho eso muchas gracias por ver muchachos y nos vemos en la próxima con un nuevo video. ¡Bye! ¡Gracias!